Hola chilenos, buenos para el zapateo. Ahora se viene otra clase de Cuecardio. Hoy nos toca entrenar el tren inferior. Todo lo que es gemelos y glúteos. Primero el escobillado. Acá es esencial el apoyo. Así que apoya un pie y pasa el otro por delante. Uno, dos y tres. Ahora trabajaremos fuerte con el zapateo. Para la dama el movimiento es así. Y el varón hace esto. Con el taco tocas. Dos con la derecha, dos con la izquierda y avanzas hacia adelante. Ya quedaste listo con tus mejores pasos para tu Cuecardio. Espero que disfrutes este tremendo 18. Besos grandes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!